Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? Hoy compartiendo mi sazón, te quiere preparar un rico guisado que por aquí, por mi rumbo, se le llama ropa vieja. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Aquí tenemos 800 gramos de falda de res. Es carne para deshebrar. También tenemos 5 huevos, jitomate medio kilo, una cebolla pequeña, 3 chilitos, son opcionales, pero nosotros le vamos a poner 3 chilitos. Y para cocer la carne, tenemos aquí 2 ajitos y un trozo de cebolla. Aquí ya tenemos la olla, la olla express, es la que vamos a necesitar para que la carne se cueza más rápido. Le vamos a poner un trozo de cebolla, 2 dientes de ajo con la palma del cuchillo, aplastamos para que le salga rápido el sabor. Y también le vamos a agregar un poco de sal. Esto es todo lo que le vamos a poner al agua para cocer nuestra carne. Y le agregamos la faldita de res. Acuérdense que les dije que son 800 gramos. La vamos a tapar y la vamos a dejar por un espacio de 40 minutos. Ahora, en lo que se nos coce la carne, vamos a picar la cebolla, el jitomate y el chile para ya tener todo preparado y no sea más rápido preparar el guisado. La cebolla se pica finamente. Ya tenemos aquí la cebolla picada. Ahora vamos a picar el jitomate también en cuadritos. Ya tenemos aquí el jitomate picado. Lo vamos a pasar a un recipiente para picar los chilitos. Yo le voy a poner estos tres porque por aquí no todos comen picante, pero a mí una comida sin picante no me gusta. Yo prefiero ponerla, aunque sea poquitos, que sepa. Y las vamos también a picar en cuadritos para que le dé buen sabor a la ropa vieja. Ahora sí. Esta es una comida muy tradicional también del estado de Veracruz. Mucha gente de otros lugares no la conoce. He visto en redes sociales que preguntan qué es la ropa vieja, que es un poco parecido a la machaca con huevo, que es del norte, pero esta es un poquito diferente. Muy a nuestro estilo de los veracruzanos. Los chilitos los vamos a agregar aquí con el jitomate. Y aquí pacientemente nuestro jitomate, chile y cebolla van a esperar a la falda de res que esté cocida porque todavía vamos a deshebrar la carne. Ya quedó la faldita cocida. Ahora la vamos a deshebrar. Cuando está muy cocida, ya nada más con dos tenedores se puede deshebrar. Ya no tenemos que estar batallando ahí con los dedos. Con dos tenedores perfectamente se deshebra. Como ven, la faldita de res merma mucho. Eran 800 gramos. Y les aseguro que ahorita que la pese yo, ya no van a ser 800 gramos, van a ser como medio kilo. Pero ya con el jitomate y los huevos la hacemos rendir. Y alcanza para, como para unas seis personas. Vamos a empezar con la cebolla. Ya tenemos aquí el sartén con el aceite caliente. Una vez sofrita la cebolla, vamos a agregarle el jitomate con el chile. Le vamos a agregar sal, aproximadamente como una cucharada sopera. Con esto. Lo vamos a tapar y lo vamos a dejar que se sazone el jitomate con todo el guiso. Ya dejamos como 15 minutos que se sazonara el jitomate y lo estuvimos meneando constantemente. Ahora es el momento de ponerle la carne. Vamos a revolver la carne con el guisado. Una vez que ya la carne con el guiso caliente es cuando le vamos a agregar los huevos. Ahorita la vamos, ya la revolvimos muy bien, perfectamente. Vamos a taparla por espacio de cinco minutitos para que la carne se caliente junto con el jitomate. Les vamos a poner salecita. Vamos a batirlo. Y para adentro sacramento. Si tú le quieres poner más huevos, ya es a tu elección. Yo le puse cinco porque en esta casa somos cinco personas. Entonces le puse un huevo por persona. Pero a veces la cantidad de huevo que le pongas pues te rinde un poco más. Por ahí nos falta el agregado cultural que llega a la hora de la comida. Y pues bueno, ya tenemos más guisadito para invitarlos. Para las personas que me preguntaban qué era la ropa vieja, pues esta es la ropa vieja. Muchos la confundían que si la tinga y la ropa vieja era lo mismo. Pues para nada. Son guisados muy diferentes. Esta es la ropa vieja y están complacidos con este platillo. Espero que les guste y que lo preparen en casa. Es muy sabroso y es rendidor. Y bueno, solo me resta decirles que tengan un feliz inicio de año. Mucha salud y trabajo para todos. Y bueno, les pido que vean mi video, que me den like, que me dejen un comentario y nos vemos hasta la próxima receta. Gracias.